Antes de ir a ninguna parte, antes de ir a la programación, a Java, lo que voy a hacer es que voy a entrar dentro de SQL y voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, atención todos. Select all from clientes, clientes y ya está. Mirad, select all from clientes, clientes. Entonces, si yo ejecuto esta petición, aquí tienes que mirar, esta petición, déjame que lo haga más grande, ahí. Si yo ejecuto esta petición, lo que sale es esto, lo que sale es Juan López, es select all from clientes, clientes y lo que hace simplemente es devolverme la tabla de clientes, eso tiene más. Pero, ahora, atención, a ver quién me lo resuelve. Yo digo, ¿y de categoría 1? Eso a mí no me dice nada. Yo con ese número 1, yo no sé a qué categoría pertenece ese cliente. Decidme, ¿qué hago? Sí, yo veo aquí este listado. Yo he hecho un select all from clientes, clientes. Y el programa me dice, pues toma, all from clientes, clientes. Yo como administrador de base de datos sé más o menos qué estoy viendo ahí. Pero yo como al cliente le diga categoría 1, el cliente dirá, ¿esa categoría cuál es? ¿Esto es mayoristas, minoristas? ¿Esto es que se me va al cañón? ¿Qué es esto exactamente? ¿Vale? Pues no lo sabe. Un momentín. ¿Vale? ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo para transformarle a un cliente ese número 1 en una categoría? Bien, un join, un join. Yo no haría un inner join para ese caso. Yo para este caso haría un left join. Con lo cual simplemente tened en cuenta que tenéis aquí el enlace que pasa muy desapercibido de mostrar ventana de consultas. Y ahora digo, atención. Select all from clientes, clientes. Atención. Left join. Clientes, guión bajo, categorías. ¿Y ahora qué? Yo te recomiendo que los comandos de SQL los pongáis en mayúsculas, aunque se pueden poner en minúsculas, y los nombres de las tablas o los campos en minúsculas. Y así diferenciamos bien lo que es SQL de lo que es la estructura de la base de datos. Aparte de que, al igual que muchos editores de código, pues como veis, el SQL de PHPMyAdmin os colorea un poco el código. Pero aún así, lo suelo poner en mayúsculas. ¿Y ahora qué digo? ¿El qué, el qué, el qué? Pero has dicho where. Y no es where, es on. El where es otra cosa, que ahora veremos a continuación. ¿Vale? Calma. Ahora iremos. Ahora iremos. Ahora no. Ahora no. Pero más adelante sí que es necesario. Ahora no, porque yo puedo usar la sintaxis de llamar nombre de tabla, punto, nombre de columna. Si no tuviera esa herramienta, pues evidentemente sí. Entonces, tengo que decir dónde está la correspondencia. Por tanto, lo que voy a hacer es on clientes, guión bajo, clientes, punto, oh, mira que bien. No sé a vosotros, pero a mí en las últimas versiones de PHPMyAdmin me sacan la lista en línea. ¿No? Pues es que yo soy guay. Entonces, clientes id categoría es igual a clientes categorías, punto, id. De esta manera, lo que estoy haciendo es especificar que quiero juntar una tabla con otra, pero el rasgo de coincidencia es que en clientes el id categoría se corresponde con categorías el id. Y por tanto, si ahora ejecuto, atención todos a la pantalla, comprobaré que me dirá, atención, mirad, mirad, me dice nombre, ahora pongo el código, nombre, Juan López, razón Juan López, atención, id categoría 1, me lo sigue poniendo, id proveedores 0, id formas de pago, pero aquí me dice id y nombre mayoristas. Es decir, me ha colocado las dos tablas en un join donde la que manda es la de la izquierda. ¿Vale? Por tanto, ya tengo por aquí, voy a mostrar otra vez la ventana de consultas, ya tengo por aquí una primera petición cruzada. ¿Vale? Por tanto, ya tengo por aquí.